Bueno y señores, aquí estamos, somos Dedy Red, directamente para todos ustedes, para Puerto Rico, el mundo entero. La situación que se ha dado con la tormenta Erika ha sido sumamente difícil para nosotros. Como compañeros de trabajo, estamos aquí en el área de los terrenos de la X. Erika, por favor, si pueden informar lo que está ocurriendo para que el público... Yo no puedo casi ni hablar. El viento es una cosa increíble. Erika ha hecho unos estragos. Queremos que vean, por favor, el área... Fíjense cómo ha dejado los vehículos aquí en el estacionamiento. Pérdidas, pérdidas millonarias. Una cosa fatal. Sí, sí. Como pueden ver, hemos perdido, señores. Está ahí en este momento, como pueden ver, señores, cuatro mangos se han caído. Hemos perdido varias ramas. Una lluvia torrencial. Señores, por favor, simplemente para que vean que sí nos afectó enormemente la situación de Erika. Reportando directamente al team de la O. Conseguí un refugio. Un búnker. Para la X, para Puerto Rico entero, somos Teddy Red. Ay, yo orino, yo orino.